¿Qué es el Departamento de Educación? ¿Qué es el Departamento de Educación? pensar conjuntamente cómo formar y para qué en términos de historia y política en la formación docente. Así que, bueno, deseamos que sea una actividad productiva y de mucho intercambio y debate, así que damos formalmente la bienvenida. Soy secretaria académica y soy secretaria académica, pero también profesora y graduada de ciencias de la educación. Y desde este lugar institucional me gustaría compartir con ustedes algunas de las preocupaciones que la facultad puso en su agenda en los últimos años y que está tratando de concretar a través de distintas actividades. No sé si todos saben, pero junto con los institutos de formación docente, las facultades de la UBA y de otras universidades nacionales participan en la formación de profesores. Pero tal vez a diferencia de los institutos de formación docente que tienen muy claro que lo que hacen es formar docentes, ese objetivo en las universidades se desdibuja un poco. ¿Por qué se desdibuja un poco? Por una matriz académica, por una matriz que ha puesto en el centro la idea de que estos centros de estudio forman investigadores o profesionales que van a trabajar en ámbitos que no son las escuelas. Y esto se lleva a ver con la realidad. Cuando nosotros vemos en qué trabajan nuestros graduados y de qué se reciben nuestros graduados, más del 50% cambia un poquito de carrera a carrera optan en primer término por el profesorado. Y en segundo término y a veces y solamente a veces por las licenciaturas. Entonces la verdad es que es una batalla interna discutir la formación docente acá. Una batalla interna laboriosa, diría yo, porque para nosotros profesorado y licenciatura tienen exactamente el mismo estatus. No hay una de primera y una de segunda, lo digo con identidad brutal, diría yo, poniendo sobre la mesa las debilidades de la propia institución, sino que para nosotros cualquiera de las dos salidas son igualmente dignas y igualmente calificadas y objeto de preocupación. Esta discusión, que parece menor, requiere un montón de adaptaciones. Digamos, si uno va a la sala de profesores y le pregunta a cualquier docente de la casa, especialmente si es profesor y no auxiliar docente, ¿de qué van a trabajar tus estudiantes? Yo me imagino que muchos responderán y yo espero que sean investigadores del CONICET o de la universidad o de la docencia universitaria, etc. Bueno, la verdad es que nosotros estamos trabajando mucho por instalar algo que la realidad ya muestra y es que desde fines del siglo XIX formamos profesores. Profesores que van a trabajar mayormente en escuelas secundarias y terciarias y profesores que necesitan una formación específica que no es exclusivamente la disciplina. Digo, porque después, una vez asumido que se forman profesores en esta casa de estudios, lo siguiente es discutir qué formación necesita un profesor. Y creo que hay algo de esto que ustedes van a discutir hoy, ¿no? ¿Qué formación necesita un profesor? Bueno, a veces la respuesta rápida o no tan rápida es una muy buena formación disciplinar. Y nosotros queremos que nuestros profesores tengan una muy buena formación disciplinar. Pero creemos que exclusivamente una formación disciplinar muy sólida no garantiza, no es el perfil de profesor que a filo le interesa poner sobre la mesa. Y en ese sentido venimos viendo y discutiendo mucho con los directores de las carreras, con los secretarios académicos, pero también con docentes de distintas cátedras. Bueno, ¿cuál es la formación que necesita un profesor? ¿Cómo se forma un profesor? Y ahí aparecen estas discusiones, por eso celebro la convocatoria, la cantidad de gente, el interés. Nosotros creemos que un profesor necesita mucho más que el conocimiento disciplinar, didáctica general y didáctica específica. Creemos que un profesor requiere una formación histórica, política, filosófica, que se transita en las materias específicas que acá son del profesorado, pero que se transitan en toda la formación que cada uno de nosotros hace. No se forma, o partimos de la idea de que no se forma un profesor nada más cuando trabajamos sobre la planificación, sobre cómo enseñar tal contenido, sino que un profesor se forma en el recorrido integral de su carrera. Bueno, digo, son ideas para discutir, yo sé que en esta misma casa coexisten, creo que fui honesta, lo dije, coexisten distintas decisiones sobre esto, pero creemos fuertemente que, bueno, habrá que avanzar en discutir otras maneras de pensarlo. Entonces, y que estas discusiones no son discusiones que solamente se tienen que dar muros adentro de filo. Nosotros sabemos que estas discusiones se replican en distintos lugares, en los institutos de formación docente, en otras universidades nacionales, que esta discusión está puesta sobre la mesa todo el tiempo y que se enriquece con los recorridos que hacemos en distintos lugares. También creemos que la educación superior es una sola, que habrá, se tramitará en distintos espacios institucionales, pero que no tiene sentido profundizar las diferencias que históricamente se fueron construyendo, sino que por el contrario es más interesante debilitar los límites de los muros de cada una de estas instituciones y profundizar o mejorar la circulación entre ambos, o entre estos distintos puntos. Entonces, desde ese lugar celebro la bienvenida, me hace muy feliz que estén aquí, me trataré de tomar a lo largo del día la mayor cantidad de cosas que se puedan y, nada, augurarles una buena jornada de trabajo, que se sientan cómodos en filo y esperar que este sea el primer hito de una serie de discusiones que vengamos obteniendo a lo largo del tiempo. Así que, bienvenidos y muchas gracias. Bueno, buenos días. Vamos a iniciar entonces la jornada de hoy con el simposio, que le dimos un título sobre el cual después vamos a trabajar en las comisiones, para que enseñe la historia y política de la educación en la formación docente. Y nos acompañan como panelistas Alejandra Virgen, Miriam Felfewer y Pablo Pino. En primer lugar va a hablar Alejandra, Alejandra es maestra egresada del normal 4, profesora adjunta regular de la cátedra de formación y reciclaje docente de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, investigadora del Instituto de Decisiones de la Educación de la UBA y de la UNIPE. Fue directora de la Escuela de Capacitación SEPA entre el año 1929 y 2003 y también subsecretaria de Educación Nacional entre el año 2005 y 2007. Alejandra. Hola, buen día. Me sumo a lo que decía Sofía recién. Un gusto que estén acá. Para los que trabajamos en formación docente es la carrera de Ciencia y Educación, que no es el conjunto de la facultad que siempre planteaba Sofía. Ojalá sea efectivamente el primero de muchos intercambios. Quiero sumarme especialmente a eso. Entiendo que hay unos alumnos del normal 4, ¿sí? Bueno, así que eso me conmueve. ¿De la costa también? Ah, yo digo que es un formón de que la costa, pero yo los cuadro. Así que, este... Y de luna. Y de luna. Ok. No, está bueno. Está bueno que Filo abra las puertas y creamos además que sea mutuo, ¿no? Que nosotros también podamos circular de otro modo, de conversar. Acá y allá son conversaciones importantes que no se vemos. Quiero decir, celebro también el tema de la convocatoria, ¿no? Está bien que Filo especialmente convoque a discutir esto. Es un nudo, uno podría pensar históricamente la formación alrededor de él, por qué, cuándo se incluye la historia y la política de la educación como parte de la formación. Será en qué agenda se incluyen, cuándo sí están, cuándo no están, por qué están, de qué manera que figure historia y política no necesariamente abonan las líneas, por lo menos que vamos a plantear seguramente a lo largo del día de hoy. Cuando yo cursaba el profesorado de 1.4, la par cursaba aquí, en la facultad. Y en historia de la educación, argentina, no latinoamericana, estaba ahora el Solari, que era una manera de pensar, por un libro clásico además, de pensar la historia. También se anot y en política, ¿no? Entonces podemos saber un poco que pueden las materias ser incluidas o no incluidas, en el caso de ser incluidas o incluidas, en modos diversos. Me parece que básicamente, con cualquier materia, pero con estos dos temas que traemos hoy, de lo que se habla es de qué discusiones contemporáneas con el pasado, con cómo imaginamos el tiempo que va a venir, estamos dando cuenta cuando incluimos estas materias. Entonces, lo que voy a presentar tiene que ver básicamente con tres puntos. Uno primero, que es pensar cuáles han sido las tradiciones en la formación docente. Un segundo, pensar algunos de los cambios contemporáneos, por lo menos que nos interesa discutir. Y un tercero, que tiene que ver qué se puede aportar, de modo muy general, porque tengo al lado mío de los especialistas, pero de modo muy general, una reflexión sobre qué puede aportar la inclusión de determinadas maneras de pensar la historia, la política, la educación, en formación de quienes van a enseñar. Tomando el primer punto, que es el punto de las tradiciones, es también un homenaje a Cristina de Vini, que fue la titular de la cátedra de formación docente en esta carrera, que fue además mi profesora en el Normal 4, en Planeamiento de la Educación y en Historia de la Educación, y que sacó uno de sus primeros libros, que es un clásico, que se llama La formación docente, pedagogía y política. La formación docente en cuestión, pedagogía y política, en particular ella en ese título está buena parte de la conversación de hoy. Y ella allí trabaja las tradiciones, me gustaría muy sintéticamente plantear algo sobre eso y pensarlo más acá, porque ella aquello lo publica en los 90 y tiene que ver con su tesis que hizo en los 80, así que también está bueno atreverme a pensarlo más contemporáneamente. Cristina dice básicamente que hubo tres tradiciones, la primera que es la tradición normalizadora, que es la que tiene que ver con las viejas y pueblos normales, con un fuerte contenido disciplinador de la formación docente, muy ligado a la cuestión modélica. Uno podría imaginar ahí, por ejemplo, el lugar de la norma, qué relación se establecía con la norma, cómo se transmitía la norma, tanto en términos de leyes como en términos de las normas para enseñar. Una segunda tradición de la formación docente que trae una aclaración inicial. Ninguna de estas tradiciones son tradiciones puras y ninguna de ellas muere y nace otra, sino que entre sí se superponen, se entretejen, producen otras cosas. Uno ahí puede mirar, un maestro trabajando en un ámbito y puede encontrar rastros de una tradición más normalizadora, puede encontrar, y ahora vamos a ver las otras tradiciones hegemónicas de entrenados momentos. Decíamos la primera, la Cristina dice más normalizadora y designadora, la segunda es la tradición académica, que tiene mucho que ver en algunas cosas y planteaba su fía recién, en el sentido de el valor que tiene la disciplina para la formación docente. El eje de una buena formación docente es una buena formación en aquello que hay que enseñar. En ese sentido, eso es una muy baja discusión en Argentina, que toma una forma que casi no hay falsas, en el mundo donde sucede, que es que la formación de profesores tiene dos formatos institucionales paralelos. Que es de eso lo que le hace a FIA, uno puede recibirse profesor en biología en una facultad o puede recibirse en un profesorado. En general, la mayoría de los países han resuelto una u otra forma, no conviven las dos maneras. En nuestro país conviven las dos maneras porque ahí hay una discusión pendiente, nunca saldada, que no necesariamente había que resolverla con que quede una institución a la otra, pero en el fondo la discusión de la tradición académica es la que planteaba su fía. La relación entre la pedagogía y las disciplinas de base, la tradición académica optaba fuertemente por, si vos sabés lo que tenés que enseñar, con eso alcanza. Y tiene eso, una gran tradición histórica además. Una gran tradición histórica porque en realidad a fines del XIX los profesores de los colegios no se habían formado en ningún lugar para enseñar. Lo que sabían era su propia área o disciplina de conocimiento. La tercera corriente en la que habla Cristina tiene que ver con el eficientismo o el docente como técnico, está muy ligada al desarrollismo a partir de los 50-60, entiende que quienes enseñan básicamente hacen un trabajo técnico. En el caso aparece por primera vez una fuerte partición en el campo de los que trabajamos cuestiones ligadas a la enseñanza. Había quienes pensaban hacia los currículums, las planificaciones didácticas, etc. Y la verdad quienes ejecutaban eso es el lugar del docente. Entonces la formación, así como en la tradición académica el lugar fuerte estaba ocupado por las disciplinas de base, en la tradición tecnocrática, el lugar fuerte estaba ocupado por cómo dar la clase en términos de una instrumentación que era, ahí por eso hay una cita, una referencia a unos autores norteamericanos que dicen, no podemos entender cómo. Una vez que se ha demostrado que esta es la manera de enseñar, ¿por qué no se ha aplicado esto en todos lados? Porque sabemos que dan los resultados esperados. Esa manera de razonar que una vez que se descubre cómo enseñar, eso sirve para donde sea y como sea, quien va a descubrir no es el que enseña, sino el que piensa, todo entre comillas y por supuesto, es típica de la tradición tecnológica. Si no tuviese que pensar qué pasó en nuestro país en los noventa, para pensar en un momento importante en el cambio de las tradiciones, hay una construcción en los noventa que toma elementos de estas últimas dos tradiciones. Por un lado hay un lugar muy importante que ocupa las disciplinas y por el otro hay una preocupación por el cómo enseñar, una preocupación por el cómo enseñar que excluye otro tipo de discusiones y es un punto sobre el que quiero volver después. Uno podría analizar, sobre eso también, poner una serie de documentos y encontrar esto, esta convicción. Por un lado, que además insisto, ustedes saben, los CDC fueron básicamente un acuerdo con colegas del CONICET, porque en el CONICET se conocían los últimos avances de cada disciplina y eso era casi suficiente para poder armar los contenidos que había que enseñar. Estoy hablando de los CDC, son contenidos básicos comunes de la formación docente en este caso, ¿no? Y a la vez, bueno, esta fuerte presencia tecnocrática. Sí, muy emborrador, si uno tuviese que pensar por dónde pasa hoy los debates en la formación docente, a mí me parece que un eje tiene que ver con la cuestión de la politización del debate de la formación. Y voy a tomar hoy un ejemplo, a ver si se entiende mucho. Ustedes son muy jóvenes, pero algunos, tanto ya docentes con experiencia, van a saber de qué les hablo. Los noventa, ustedes saben que en los noventa se hizo una de las mayores inversiones en la Argentina en formación docente, inversión de recursos, en créditos que se tomaron del Banco Mundial. Y si uno analiza, por ejemplo, la agenda de los circuitos en la formación había un circuito para el nivel inicial, un circuito ABC para cada uno de los niveles del sistema educativo, si uno analiza los circuitos, los circuitos básicamente tenían tres contenidos. Primero, la disciplina. Segundo, la didáctica de la disciplina. Tercero, el sujeto que aprende. Entonces, podríamos empezar por el nivel inicial, el nivel medio, etc. Bueno, era matemática, era cómo enseñar la matemática y cómo, desde una psicología de... ¿Cómo? ¿Cómo son los amigos? Como, desde una psicología de desarrollo, cómo son los chicos a los cuales vamos a enseñar. Además de todo lo que uno tiene para pensar acerca de qué hay ahí adentro, es muy interesante pensar qué se deja afuera. Porque pensar esa tradición es pensar, digo, hay elementos tecnocráticos, hay elementos académicos, hay elementos académicos, pero lo que queda afuera es una discusión pedagógica, política, histórica, acerca de qué jerarquía de saberes estamos proponiendo, por qué proponemos una cosa y no proponemos otra, qué más, qué buscamos en la escuela con la habilitación de estos sujetos, etc. Uno podría listar enormes preguntas. Obviamente, en los 90, momento absolutamente crítico en términos de crecimiento de la pobreza y el desempleo en la Argentina, ahí no entra ninguna pregunta sobre las coordenadas concretas en las que las escuelas están trabajando. Podríamos contraponer eso con la agenda de nuestra escuela. Nuestra escuela es hoy la propuesta del INFO que hace para la formación de todos los docentes del país. Allí hay, como contenido de buena parte de las propuestas que hace el mismo INFO, debates de política de historia educativa, argentina y latinoamericana. Y esa presencia hace una gran diferencia. Por supuesto que la diferencia también está en qué contenidos se seleccionan de biología y de literatura. Él no quisiera decir que en lugar de la politización del debate suma o quita una unidad. Al diálogo de si lo que vas a transmitir es la literatura de tu ayuda o los clásicos ingleses o lo vas a poner junto con literatura latinoamericana, implica una decisión política. Pero en cualquiera de los casos y en términos de explicitación, me parece que este tiempo, ya desde el comienzo del 2000, incluye temáticas que explícitamente en periodos anteriores fueron excluidos. Ahí vuelvo, quisiera insistir con dos cosas. La primera es, nunca se trata de tipos puros. Uno puede analizar algunas de las propuestas de los circuitos de los noventa y encontrar una historización de los contenidos a transmitir. Y uno puede analizar un montón de propuestas también de nuestra escuela y encontrar otras orientaciones. Los tipos puros son solo una simplificación para conversar aquí. Me parece que si actualmente en las propuestas de Estado, en las propuestas institucionales, en las distintas alternativas que uno observa en la formación, hay una presencia sobre preguntas más generales. Es decir, hay una relación entre los derechos y qué trabajamos en matemática. Lo que trabajamos en matemática no es autónomo de pensar que todos los chicos tienen derecho a más con la secundaria. En ese sentido es una politización del debate con la política. Eso no quiere decir... A ver, eso tiene que ver además con la posibilidad de construir otras visibilidades. De poner en las cuestiones, hacer visibles nuevos problemas, poder discutir sobre ellos. Y me parece que básicamente eso plantea otra relación con lo contemporáneo. A mí me gusta mucho un trabajo de Agamben, un tránsito muy cortito que está online para el que le interese, y se llama ¿Qué es lo contemporáneo? Agamben dice, pertenece a su tiempo a aquel que no coincide perfectamente con él. Que no se adapta a sus pretensiones. ¿Cómo trabaja el análisis del diseño vigente con preguntas históricas, como ha sido, como soy, como pueda saber, y con preguntas políticas acerca de por qué está esto y no hay otra cosa? ¿Qué significaría cargar la mochila con otra literatura para poder enseñar diferente? Me parece que hay algo de politizar el debate que tiene que acercarse mucho más a los interrogantes concretos de este tiempo. Que básicamente, me parece, se atman alrededor de la cuestión de los derechos. De los derechos que tienen todos los chicos y todas las chicas, hoy, hasta la educación superior. Para que eso sea un derecho efectivo, sea el derecho a la cultura, sea el derecho a los saberes, a los que hay, a los que cada uno tiene, y cada colectivo tiene derecho a producir, hay mucho para hacer en la formación docente. Y no tengo dudas que tanto en la historia, como la política de la educación, por el conjunto de lo que transmitimos en la formación, es imprescindible para que ese otro tiempo sea posible. Gracias. Muchas gracias Alejandra. Bueno, vamos a seguir con Miriam. Miriam Elféber es profesora e investigadora de la Universidad de Buenos Aires, profesora de política educacional acá en la facultad, y de política e instituciones educativas en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Es investigadora del Instituto de Ciencias de la Educación, y coordina el grupo de trabajo de NACSO, Políticas Educativas y Derechos de Educación en América Latina y el Caribe, y la Red Estrada. Miriam. Bueno, muchas gracias. Bueno, buenos días. En primer término, bueno, obviamente agradezco la posibilidad de poder estar conmigo acá, algunas reflexiones que esperemos. La idea es que algunas de las cosas que planteemos después puedan servir como disparadores o para discutir en la instancia de los calles, así que esto se pensó solo como una instancia inicial para poder generar ámbitos de discusión, de intercambio, de rotación de la palabra más pequeños. Agradecer, y en la línea de lo que venía planteando Sofía y también algo retomó Alejandra, la posibilidad, o esta iniciativa que en realidad, si bien nos involucra diversas cátedras, pero surgió fuertemente del Departamento de Ciencias de la Educación, de la gestión actual del departamento, de poder, en cierta medida, nosotros decimos, bueno, salir un poco de los muros de la facultad o abrir las puertas de la facultad. O sea, esta cuestión de ida y vuelta de no pensar, juntarnos acá, sino también juntarnos y multiplicarnos en muchos espacios, de hecho muchos lo venimos haciendo, y apostamos a que esto sea una práctica cotidiana. En el Donde Hablo, como punto de partida, y esto se vincula también con lo que decía Sofía. Bueno, tengo que agregar algo más, porque no sabía que alguien se formó como docente en el Normal 4. Yo soy egresada del secundario en el Normal 4. Empecé en el Normal 4 en la dictadura en el año... ¿Eh? ¿Sama y Guasi? En el curso de la escuela, Sama y Guasi, la casa de paz. Ese es nuestro hijo, tengo el Azulejo, no sé quiénes además han hecho acá el secundario. Así que hice mi secundario en el Normal 4. Pero no elegí en ese momento el bachillerato con orientación pedagógica, porque no me iba a quedar un día más en séptima, y lo veía con una pérdida de tiempo, porque sabía que me iba a dedicar a la educación, pero una pérdida de tiempo, porque en plena dictadura militar, las cosas que estudiábamos no tenían mucho que ver con nuestros intereses. Sobre todo en la escuela Normal 4, donde realmente sufrió la desaparición, no solamente el autoritarismo, sino la desaparición de muchas compañeras, que simplemente dejaban de venir. Y dejaban de venir y dejaban de venir. Resistían al hecho de que desaparecieron, etc. Y nadie podía hablar o preguntar. Me trajo tantos recuerdos, bajábamos y cantábamos la aurora. No podíamos pasar por delante de la sala de profesores, dar toda la vuelta a la escuela. La escuela estaba casi como militarizada, en cierta medida, en sus prácticas. Así que, bueno, también hablo de mi historia Normal 4, la foto que condensa mi imagen en atrás de las rejas, no estamos ahí en las rejas, tratando de mirar un poco el exterior, esas fueron las imágenes que elegimos con nuestras compañeras de división, como para cerrar un poco lo que fue esa etapa tan dura. Decía, pero también hablo de un espacio que es, además de acá, desde la Facultad de Filosofía y Letras, que asumimos una deuda histórica en relación al tema de la formación docente, como decía Sofía. Las universidades en general tenemos una deuda histórica, porque muchas veces se atribuye a los institutos cuestiones que tienen que ver con falencias de nuestro sistema educativo. Primero, desde dos lugares que me parecen complejos y que intentamos romper. Uno, viendo que la universidad no forma parte del sistema. No se trata del sistema y la universidad. Lógica que debemos romper, inclusive hasta de las propias estadísticas que el Ministerio produce. Las estadísticas que el Ministerio produce, por un lado están las estadísticas de la DINESE y después están las estadísticas de las universidades que se producen en el área de la Secretaría de Políticas Universitarias. Digo, más allá del tema que no es menor y que reivindicamos de la autonomía de las universidades y la lógica que tiene el sistema de disfuncionamiento en términos más burocráticos, hay algo en relación a cómo pensar y pensarnos en el sistema educativo que muchos venimos trabajando hace mucho tiempo. Inclusive Graciela Morcada, nuestra decana, en su momento me acuerdo que había armado en la ciudad una comisión para pensar cómo definir la formación docente de los institutos desde la positiva y que deje de ser o no universitario. Esto después se logró incluir en la ley actual, la ley de educación nacional y los institutos dejaron de ser o no universitario. Sin embargo, esa carga residual o esa mirada en relación a la universidad, obviamente que tiene que ver con la prehistoria del sistema, ¿no? La segunda primera universidad y el resto de los niveles se fueron estructurando en torno a los sistemas. Se suma también a lo que decía Ale, ¿no? Que hay dos espacios en los cuales se forman docentes para el sistema de Argentina claramente diferenciados, con sus pesos, sus tradiciones, sus historias, sus más y sus menos. Y decía, porque yo también en la Facultad de Ciencias Sociales, bueno, Fernanda y el equipo de cátedra, también hicimos una apuesta por formar, para empezar la formación docente de la universidad, formando docentes en las carreras de Ciencias Sociales, ¿no? La materia nuestra que es política de instituciones educativas está en cuatro carreras de la facultad, menos en la de Sociología que tiene el Profesorado de Historia. Donde además las carreras no asumen el hecho de que tiene una carrera de formación docente. Entonces, inclusive nuestra dependencia se creó un área de coordinación de los profesorados donde no depende cada carrera y siempre el tema de la formación docente en el ámbito de la universidad tiene como un lugar residual, secundario, más desvalorizado. Inclusive muchas veces los estudiantes llegan con la idea de, bueno, yo me formé en tal disciplina y necesito obtener mi título docente y entonces usar dos o tres materias más o menos rápido, más o menos desvalorizadas. Nosotros desde el ámbito de la educación muchas veces también construimos esa imagen. Es una imagen que se construye desde múltiples perspectivas, desde la forma en que se piensa en algunas materias, la historia de una de las didácticas, bueno, con muchas dificultades, en el caso casi de filosofía y letra, también en sociales. Creo que este es un punto sobre el cual queremos trabajar y en este sentido la apuesta de este espacio tiene que ver con, o de romper con eso y también poder integrarnos nosotros. Porque cuando hablamos de los problemas que tienen muchas veces la formación en los institutos, no hablamos del problema que tenemos nosotros en la formación de licenciados y profesores en la facultad, donde también cada cátedra es un compartimento estanco. Entonces, en este sentido, también es una apuesta a integrar los espacios de historia y política en la formación en nuestra carrera, que también cada cátedra, en nombre de esta autonomía que seguimos reivindicando, etc., porque muchas veces nos puede articular nuestro trabajo. Y también quiero señalar que trabajar en el campo de la política educacional tuvo que ver con la posibilidad de trabajar en un campo que me gusta trabajar en eso. Que tuve la posibilidad cuando me recibí a partir de haber cursado política con Norma y Bravo, que fueron mis maestros en ese área y haber empezado a formarme en investigación con Emilio desde la Sociología y la Educación. Digo esto porque también tiene que ver con la mirada más intermúlti. Ah, Emilio Tendi, perdón. Norma Pabilia Lidia, Héctor Félix Durango y Emilio Tendi, perdón. Una obra con cierta familiaridad. Y me parece que esto, en el escenario actual, para muchos de nosotros perdemos la perspectiva que es una ventaja. Estamos acá en un ámbito de educación superior, hemos logrado estar en la educación superior que no todos lo logran hacer, ya sea en los institutos, ya sea en las universidades. Somos privilegiados. Si miramos en el sistema educativo los datos estadísticos, somos de un porcentaje privilegiado frente a lo que sucede al conjunto de la población. Si bien hoy la educación superior es un derecho, y eso es un tema central, no menor, implica que es un derecho, implica que tenemos que garantizar una buena formación en las universidades y en los institutos para todos. No es una obligación, no todos tienen que estar adentro, pero sí es un derecho. Es decir, que todos los que quieren estar adentro tienen un derecho a estar adentro. Sin embargo, nos olvidamos muchas veces esa perspectiva, de que estamos acá, que somos en cierta medida unos pocos, y la idea es que siempre podamos ser más, ir ampliando los límites para ser más. Y por otro lado, muchos creo que los que estamos acá compartimos el hecho de que trabajamos en aquello que tuvimos la posibilidad de elegir y que nos gusta trabajar en los ámbitos, espacios, temas en los cuales trabajamos. Me parece que este es un tema importante para poder señalar esto. Y a mí me interesa entonces plantear algunas reflexiones en torno a lo que era la pregunta del panel, que era el para qué enseñar política e historia en la formación docente. Ahí pusimos política de la educación, en realidad para nosotros es toda una discusión, porque hablamos de política educacional, para diferenciar de las políticas educativas, referenciando más lo que es el campo de estudio y la investigación, y lo que son las políticas, las medidas que día a día impulsan gobiernos o diferentes actores para orientar los sistemas. Por ahí en inglés es más claro porque está la distinción entre los términos policy y politics, que no existen en nuestro lenguaje, por eso la distinción entre políticas educativas y política educacional. Uno referida más al campo de estudio y otro más a las medidas concretas, al estado de movimiento, al estado en acción en interacción con otros actores. Me parece que este es un punto central. Entonces, compartir algunas reflexiones de para qué y después algunas cuestiones que tienen que ver con lo que reconocemos como obstáculos epistemológicos, algunas dificultades a la hora de enseñar e investigar, producir conocimiento en el campo de la política educacional. Con respecto a la primera cuestión, el para qué, el pensar de para qué de historia y política. Bueno, veníamos hablando también de esto con Pablo, con toda la gente de historia y de política. Ustedes saben que esto de poner historia y política de educación son juntos en la formación docente. Bueno, también es todo un tema, un debate, porque ahí discutimos, muchas veces decíamos, bueno, en general la historia se le deja lo antiguo, lo viejo y la política se tiene como parte de lo actual o otro corte que se hace, bueno, que es la historia, hace la historia de las políticas educativas o la política educacional que enfoca el sistema educativo en perspectiva histórica, las políticas en términos históricos, entonces historia de las políticas, políticas de perspectiva histórica y ahí venimos discutiendo y trabajando cómo poder enfocar esta cuestión que de hecho está junta y está separada, ¿no? Estaba preleyendo el diseño curricular para la formación docente del INFO, los lineamientos curriculares y ahí, si bien dice historia y política de educación argentina, después lo diferencia, habla de la perspectiva histórica y la perspectiva política, creo que es todo un tema. La primera cuestión que me parece que hay que señalar y creo que es un, casi como una obviedad, por más que sea una obviedad y que le sirva igual, obviamente que educar constituye un acto político, obviamente que todos los que estamos acá creo que compartimos el hecho de que la enseñanza es un acto fundamentalmente político, básicamente político y en este sentido el educar, considerar educar como acto político nos posiciona a nosotros como sujetos políticos. Cuando estamos pensando el tema de la formación docente es central en qué lugar nos paramos nosotros como formadores, como quienes nos estamos formando para ser docentes y cómo encaramos todo este proceso desde este lugar que nos reconocemos como sujetos políticos. Este no es un tema menor dado que todo lo que yo, digo, algo que corrió muy bien un poco tiempo, pero no, está recorrido de lo que han sido los modelos en la formación docente, cuál ha sido todo el impacto de las políticas tecnocráticas, desde la década de los 70 en adelante, esta decisión entre los tecnócratas, los que deciden, los que arman los diseños, los planes, los que escriben los libros de texto, los que dan los cursos de capacitación y los docentes. este lugar complejo donde se ha colocado la docencia como el espacio de transmisión de los saberes que otros producen, que acá hay todo otro tema para discutir, pero también por la política, ese saber que producen los especialistas en política, los politicólogos o los cientistas sociales que ese sentido tiene en el ámbito de la formación, pero esta incisión entre quienes definen y quienes transmiten o quienes transmitimos ha sido muy fuerte y creo que la única forma de empezar a romperlo en esta lógica tecnocrática o en este lugar donde después de los noventa nos colocó a los docentes como objetos de la política, objetos que digamos ser reciclados, reformados, la materia acá a cargo de él se sigue llamando formación de reciclaje docente. Bueno, quisimos cambiarlo pero bueno, se supone que el nuevo plan de estudios ya en curso esto va a dejar de ser así, no es esa idea de que los docentes se lo reciclan, uno recicla una casa vieja, recicla un coche como recicla una roja pero no, se recicla la basura bueno, yo no voy a decir que es una fuerte pero que es eso de que el docente pero si es interesante como por un lado se instaló con fuerza el discurso tecnocrático donde el docente fue este objeto de la política después pasamos a ser sujetos destinatarios de la política de la política que definen otros más o menos democráticamente pero nunca colocarlos en ese lugar de sujetos políticos que también construimos política pública en nuestras aulas pero que también tenemos derecho a participar en la definición de la política pública y creo que pensar el lugar no porque lo quise visto es un tema de la asignatura política educacional pero creo que las reflexiones en torno a las reflexiones de las políticas educativas y como nos posicionamos en relación a esos debates nos permite resituar el tema de la formación docente en la educación como acto político y nosotros como sujetos políticos que construimos producimos conocimiento en el aula tal vez es un conocimiento diferente al que producen los científicos o los especialistas de las disciplinas pero producimos conocimiento cotidianamente en los espacios de formación en los institutos de formación y después los docentes en las aulas de los diferentes niveles de disciplina la segunda cuestión que me parece que es central y que tiene que ver con el tema de por qué que es la idea de conocer para transformar el de naturalizar el orden social creo que acá me parece que esto es un mundo central en términos de la formación docente y el lugar que ocupa la enseñanza de la política educacional también de la historia porque es por esta división de las tareas más eso a Pablo que es el tema de desnaturalizar el orden social desnaturalizar lo que es el funcionamiento de nuestro sistema educativo entenderlo como una construcción social con políticas que lo orientan con relaciones de fuerza con disputas y desnaturalizar también nos lleva a empezar a desnaturalizar prácticas imágenes presentes en nuestras escuelas desde poder entender por qué tenemos símbolos religiosos presentes aún todavía en las escuelas públicas por qué algunas provincias todavía siguen discutiendo el tema de la religión en la escuela pública por qué en España se está discutiendo evaluar la materia de religión y para eso creo que la política nos aporta elementos interesantes para poder entender poder entender estos debates en la actualidad pero también para contribuir a desnaturalizarlos es así pero podría ser de otro modo y creo que este es un punto central cuando discutimos la educación cuando discutimos nuestro sistema nuestras prácticas en el aula la forma en cual pensamos cómo caracterizamos o no a los estudiantes etcétera en este sentido creo que una función central y acá vamos un poco a Freire esta idea de que la educación contribuye en la organización en la educación en general ayudamos a leer y entender el mundo y creo que la política puede como disciplina en la formación docente sus aportes su planito de arena a contribuir en esta posibilidad de leer el mundo entonces la única si nosotros como docentes creemos que la función nuestra función educativa tiene que ver con ayudarles a nuestros alumnos a leer entender el mundo y a construir a partir de esa lectura otro presente y otros futuros creo que esto tiene que ser un tema central en la formación docente nosotros mismos tenemos que poder leer el mundo conocerlo para intentar transformarlo y creo que esto es interesante si uno vuelve un poquito a los diseños curriculares esta cuestión de plantear la existencia de crear un sistema formador desde una lógica federal y un sistema vinculado al tema de la igualdad y la justicia con un horizonte formativo me parece que es interesante y lo debemos rescatar y en esta cuestión se me gusta por ahí un poco lo que ha de traía con lo de Agamben también trayendo esta cuestión de bueno obviamente que la educación es neutral me interesa señalar cuando decía Freire el tema de la educación como acto político la política no es una dimensión de la educación la educación es eminentemente política no solo una dimensión un artículo calificativo de lo que llamamos educación pero Rancière plantea hablando de sus tesis sobre la política dice la tarea esencial de la política es la configuración de su propio espacio lograr que el mundo de sus sujetos y sus superaciones resulten visibles la esencia de la política es la manifestación del disenso en tanto presencia de dos mundos en uno podríamos decir de dos y de muchos mundos pero en realidad es una cuestión de poder hacer visible lo invisible dar visibilidad a lo invisible dar visibilidad a una historia de desigualdad una historia de discriminación al interior del sistema dar visibilidad a dar voz a lo que la historia de nuestro sistema educativo o los temas de agenda que muchas veces las políticas ocultan pero que constituyen un punto central también la formación docente también como otra cuestión del para qué tiene que ver con situar los problemas educativos la historia del sistema etcétera y la formación docente en el campo del derecho a la educación algo también de esto trajo Ale que me parece central que es que la mirada de la política educacional está muy vinculada al tema la rol del Estado y la perspectiva del derecho y creo que en este sentido ojo no porque crea que vamos a enseñar los derechos en la materia política educativa historia en política digamos sobre los derechos y los derechos hay que hacer algo pero poder darle visibilidad a estas cuestiones creo que constituye un tema central en la formación ya dije algo de romper con la lógica tecnocrática y de poder pensar el campo en términos más relacionales simplemente los voy a enumerar porque no tengo tiempo ya de desarrollarlo porque el tiempo se está agotando algunos de los obstáculos epistemológicos en la enseñanza de la política educacional tanto en la enseñanza como en la producción de conocimiento yo creo que acá obviamente que no es lo mismo dedicarse a investigar en política educacional y no creemos que todos quienes se están formando para ser docentes van a ser investigadores en el campo entonces la enseñanza de la disciplina o la política educacional en la formación docente tiene que pensarse en formamos investigadores en el campo pero si me parece que es importante incluir cuestiones que hacen a la producción de conocimiento tanto en la enseñanza pero también entenderla desde la investigación para poder introducirla como forma de pensar el trabajo en los espacios de formación una, la primera cuestión obviamente que tiene que ver con la mirada sobre el Estado los otros agentes en la orientación del sistema que implica centrarnos en la mirada del Estado y como el arte epistemológico como bien nos enseñaba Pierre Bourdieu el hecho de ya pensar el Estado implica pensarnos como sujetos que fuimos formados por ese mismo Estado que queremos analizar y pensar entonces en tantos sujetos estatizados que fuimos formados en el Estado en un sistema en la propia escuela pública en los institutos en las universidades etcétera las dificultades de pensar un objeto que a su vez nos constituye cómo pensar el Estado o pensarlo y también se quiere complejizarlo más si lo pensamos en términos más gramscianos como estudiamos mucho por norma en nuestros inicios de la formación y lo miro ahí a tanto sentado si pensamos al Estado en términos como sociedad civil y sociedad política el Estado ampliado de Gramsci se complejiza más aún una cuestión una segunda cuestión simplemente las enumero no tengo tiempo desarrollarlas es el cambio de las herramientas conceptuales con las cuales pensar la realidad hoy en Latinoamérica y que creo que este es un punto de partida central ¿no? cómo pensar la formación docente ¿cómo pensar la formación docente? ¿cómo pensar cómo pensarnos como docentes cómo pensar la mirada sobre las políticas educativas de una perspectiva latinoamericana creo que este es un punto central ¿no? hoy la apuesta a la construcción del movimiento académico latinoamericano digo de muchos espacios estamos apostando a que nuestra mirada sobre la política educativa sobre el Estado sobre los sistemas educativos no sea solamente la mirada eurocéntrica esto no implica que dejemos de mirar otras realidades pero también empecemos a mirar la nuestra es bueno que estudiemos que veamos que hace Finlandia que hace Finlandia que tiene solo 5 millones de personas 8 universidades donde forman sus docentes etcétera es una realidad tan diferente no hace como estar en Brasil entonces una finlandesa explicando que hacía en Finlandia con los docentes hablando de una realidad de 5 millones de personas con otro PBI a brasileros que tienen más de 200 millones de personas con un sistema federal con otra realidad es importante que podamos estudiar otras experiencias pero no nos olvidemos estudiar nuestras propias experiencias de nuestro acervo de la historia de Latinoamérica el programa nacional de formación permanente esa agenda que está ahora me parece que se lo cuente ¿no? de señora Alejandra bueno ahí están nuestros referentes que siempre han sido en muchos tiempos otros otro obstáculo epistemológico con esto creo que cerrando con una cuestión de tiempo me quedan algunos después para el debate tiene que ver con por un lado la naturaleza propositiva prescriptiva de la política de cómo nos situamos nos corremos nos alejamos del deber ser o creemos que debe ser la política correcta o la política que debería implementarse o cómo deberíamos hacer para que los sistemas sean más igualitarios etcétera que está asociado a otro de los problemas obstáculos epistemológicos que es compromiso y distanciamiento de nosotros como docentes de nosotros como productores de conocimiento cómo nos posicionamos frente a esos fenómenos políticos o al análisis del sistema las políticas que históricamente han buscado direccionarlo desde nuestra propia mirada y cómo eso lo trabajamos en los espacios de formación un ejemplo concreto cuando analizamos la ley de la educación bueno ¿qué queremos? que todos los alumnos estén diciendo que la ley de la educación era mala fea le pegaba nada más porque era neoliberal porque orientaba un modelo de mercado etcétera o queremos que cada uno pueda hacer su propio análisis de esos instrumentos de la política contextualizarlos etcétera en qué medida aportamos elementos para entender eso sin olvidar que tenemos un posicionamiento político estamos hablando en determinado lugar que tenemos visiones acerca del análisis de los fenómenos educativos pero cómo podemos construir a que nuestros estudiantes puedan construir su propia mirada no entendiendo de dónde el docente habla pero construir su propia mirada con esto estoy diciendo soy grondona grondona que siendo un dictador con un demócrata en su programa para dar miren como hacía con la mano eso no lo puede hacer la multiplicidad de perspectiva pero sí me parece que este es un tema una alerta epistemológica importante bueno como se me agotó el tiempo y yo puse el inicio el normal 4 me llevo un poco a la historia y eso simplemente para cerrar me parece que cuando pensamos en la enseñanza de la política en el espacio de la formación docente y esto bueno tomando algunas enseñanzas también de David cuando ella analizaba y trabajaba aportaba los trabajos de Liston y Sancher decía bueno cómo la formación de profesores puede contribuir a formar docentes que contribuyan para la redundancia a mantener estatus quo o formar docentes como sujetos críticos que ayuden a transformar la realidad creo que nosotros a partir de la enseñanza de la política y la historia a lo que apostamos justamente a esta formación de una perspectiva crítica crítica en el sentido más amplio que planteaba Gurnas de criticidad esta mirada crítica esta mirada de poder leer y entender el mundo pero con un objetivo claro que es poder transformarlo poder transformarlo de modo tal de que el derecho a la educación que la igualdad y la justicia sean los valores que realmente orienten el sentido de nuestras acciones es el para qué formar para qué formarnos como docente nuestro sistema educativo y en la cual está más nuestro país en la nube de Calatina muchas gracias 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 está bueno sumar la dimensión sensible estamos en la facultad que tiene fama de torre de marfil de sentimiento juzga la pasada con el tiempo que marca pero gracias Pablo Pino va a cerrar el simposio Pablo el director del departamento de educación de acá de la facultad es profesor titular de historia de educación de Argentina y Latinoamericana y profesor de la escuela de la normal superior María Magosta Pablo bueno hola a todos y todas por los saludar bienvenido bienvenidas antes de hablar de lo que quiero explicar un par de cositas como director del departamento inaugurado en la organización de este evento primero la alegría que estén todos ustedes acá no sabemos cuándo se van a hacer y está bueno que no alcancen la silla y yo hace un rato estaba en la desesperación de que hacemos acá alegría la gente buscando sillas por todos lados esto les agradezco que estén está buenísimo que ya estén todos sus estudiantes en terciario y además quiero especialmente además que es el joven que es el bro y estamos contentos quiero recibir especialmente los colegas 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 los profesores de historia y política de educación de institutos hay gente que vino de Mendoza hay gente que vino de Santa Fe de Tucumán y me levanto la vista y me encontré con mucha gente de los que uno fue conociendo en el recorrido un montón de caras conocidas que lo ponen muy contento y tiene que ver con este tipo de actividades que empezamos con historia política pero la idea es que el departamento siga haciendo de volver a pensar el problema de la formación docente ¿qué quiero plantear con esto? ¿por qué la universidad hace investigación? Alejandra y Miriam hablaban muy fuertemente de la idea de los dos los sistemas paralelos de formación docente yo también creo que estoy de acuerdo pero también que se ordenan jerárquicamente no solo esos paralelos sino que hay ciertas jerarquías se supone que realmente la universidad se forme mejor con cierto reconocimiento social cuestionado en los institutos esto también marcó una lógica de acumulación entre institutos y universidad muy fortalecida por la concepción de la capacitación en la idea de la cosa reparatoria en algún lado la universidad cada tanto tiene que ir a decirle a los institutos guarda que se provocaron de nuevo van mal acá está el buen saber y volver a repartirlo y esta actividad quiere otra cosa quiere plantear un vínculo mucho más paralelo por eso este panel es simplemente las primeras preguntas no son cosas cerradas y queremos privilegiar los talleres sabemos que en realidad en la práctica tanta distancia no hay muchos de los estudios de aquí están allá muchos de allá están aquí digamos en realidad cuando uno empieza a ir a la cotidianidad la cosa se pone mucho más rica y la idea es discutir conjuntamente para qué por qué cómo enseñamos historia y política de la educación en la formación docente pensando que se hace muy bien y que no es que la universidad tiene que decirlo de hecho yo sigo trabajando en terciario pero no es casual que todos acá en algún lado han recuperado y se emocionaron recuperando su origen terciario su origen de escuela normal me parece que tiene que ver con cierto interés en romper esta barrera y seguir avanzando yo voy a entrar también por otro lado quiero recuperar bien fuertemente la cuestión del panel tiene que ver qué es esto de la historia y la política de la educación en la formación docente y quiero entrar recuperando un debate que se dio en Francia y acá me dos preocupados un poco pero me parece muy importante que es el debate sobre la cultura escolar en la década del 80 en los 90 probablemente que es el debate que hubo entre Irche-Balard aquí en la mentira sí llegó muchísimo en los 80 y 90 la categoría todos los docentes saben que existe la traducción didáctica y cree en la traducción didáctica creemos en los saberes socialmente válidos creemos en la construcción del reconocimiento y creemos en la traducción didáctica que planteaba esta idea no es el vínculo entre el saber académico y el saber escolar en la idea no conocen de la traducción digamos como en algún lado los saberes que están en la escuela son modificados cambiados reformados por el saber académico contra las comisiones de Irche-Balard cuestiones y es Andrés Yerbea quien ya no se conoce tanto en Argentina de hecho hay poco traducido él habla de la cultura escolar donde Yerbea lo que plantea es que en realidad contra la idea de llevar a ahora voy a llegar a la historia y la política pero creo que es realmente importante entrar por acá por el debate que quiero la cultura que enseña la escuela no es la parte de cultura que la escuela decide reportar para diseñar esta sería la definición de la revolución didáctica de todos los saberes que hay se produce una adecuación que se llama la revolución didáctica que los vuelve saberes escolares para plantear casi exactamente lo contrario la cultura escolar son aquellos saberes que solamente se enseñan en la escuela se recuperan la capacidad productiva de saber de la escuela no es que la escuela adapta saberes producidos de otro lado sino que produce saberes la cultura escolar sería esto y él recupera por ejemplo y piensa más en la clave de la escuela primaria con la idea de bueno cuál sería el saber que se transpuso para enseñar a leer y escribir no la escuela sería escribir transmite un montón de saberes que no tienen un referente académico claro identificable como Scherweiler que tenía la matemática ¿sí? a leer y escribir bueno a través de la lingüística pero él dice bueno porque tiene que ver con recuperar la idea de que la cultura escolar tiene que ver con saberes vinculados al hacer tal vez tú lo sepas ¿por qué hay escuelas primarias? ¿por qué hay escuelas normales? ¿por qué hay escuelas técnicas? ¿por qué hay escuelas de comercio? y hay colegios universitarios ¿cuál es la diferencia? la categoría escuela en el origen tiene que ver con la transmisión de saberes aplicables la escuela primaria se va a ir a escribir la escuela de comercio a comerciar la escuela gremial del trabajo la escuela normal a enseñar la categoría escuela hace cierta referencia a la transmisión de saberes articulados al saber ¿qué tiene que ver con esto? con esta idea de esta crítica de Scherber a llevarla a llevarla yo creo que hay mucho debate Scherber a llevarla más a la escuela secundaria la solución de la crítica fenómeno más a la escuela media la categoría de Scherber más a la escuela primaria tiene más poder hacer hay mucho debate pero sí creo que tiene que ver con cuál es el vínculo que habría entre el saber académico y el saber escolar ¿sí? y habría dos posiciones uno que dice bueno, en realidad el saber escolar es una modificación adaptación degradación lubricación que es el serbente y el saber académico ¿sí? o al revés como decimos en realidad el verdadero saber es el saber de la escuela lo saca de la torre de marfil ¿no? esta es mi idea bueno, cuál es el saber verdadero yo creo que podemos dar un paso más y pensar que en realidad la lógica de producción de un saber académico tiene cierto nodo de independencia con la lógica de producción de un saber escolar digo, que en realidad se vinculan entre sí pero sobre todo hay puntos de contacto y puntos de diferencia no es que uno se deduce la pregunta no es tanto cuál es la relación de causa-efecto que tienen entre ambos sino los puntos de contacto y diferencia ¿por qué planteo esto? porque en algún lado me parece a mí que en la formación docente historia y política de la educación no se explica tanto como un saber de recepción de los aportes de la historia de la educación y de la política de la educación como disciplina sino que historia y política de la educación es un un invento de la cultura escolar es una cosa que no existe en la academia de la historia y política la historia y la política así que que historia y política van juntos que conforman un único núcleo que tienen una unidad es un invento de la cultura escolar es como si quieren perdón me voy a la historia la idea de historia moderna y contemporánea no existe la escuela inventó que historia moderna y contemporánea van juntas para ser en el segundo año hay un efecto no existe en el sentido epistemológico y no tiene por qué existir historia y política de la educación me parece a mí que se constituye como el espacio de formación escolar que tiene que ver con lo que une historia y política la producción pura insisto no tiene que ver con la disciplina sino con lo que pasa en la escuela con la enseñanza de qué pasa con la educación a lo largo del tiempo vamos a ver que en la práctica la parte histórica para hablar del pasado la parte política para ver el presente pero tiene que ver con lo cual es el lugar si levanto la cuestión que plantea en el panel cuál es el lugar que el relato sobre el tiempo tiene que tener la formación docente cuál es la idea de es verdad que tiene distintas tradiciones distintas como decíamos en Miriam la historia de educación que es una tradición epistemológica muy fuerte la política de educación también probablemente yo creo y acá también la política tuvo realmente un auge específico la política educativa no la política la educación gracias Miriam en la década del 80 encontró el aporte de las ciencias políticas la llegada a Argentina de los saberes producidos por las ciencias políticas que en algún lado está en la década del 80 en la Argentina era un saber más subordinado a sociología y demás pero ahí creo que el fortalecimiento de las ciencias políticas hizo que la política educacional tuviera un realmente importante las problemáticas del Estado del poder etc. entraron ahí pero creo que lo que hace historia y política en la educación tiene que ver con la pregunta en la formación docente con cuál es el relato sobre el tiempo sobre la educación en el tiempo con el que formamos a los futuros docentes hay que hacer un lugar común todo el mundo dice que es muy importante que la historia es muy importante que hay que saber historia y política también porque siempre la primera clase y la primera unidad tiene que ver con la historia que después se abandona me he conocido más como historiador de la educación se pregunta muy interesantemente cómo es esto de que todo el mundo diga que la historia es muy importante pero cuando hay debates educativos no se convocan historiadores de la educación como es la idea de que supuestamente no se puede entender nada si es la historia pero no hay una cierta convocatoria específica a este saber para resolver un problema y me parece que entonces en esta idea y para romper la cuesta para tirar puntas para el taller ¿tengo bien el tiempo? cinco minutos tengo entonces no me alcanza ¿cuáles serían lo que yo podría llamar los abordajes los relatos las formas en las cuales uno puede ver que entra la historia y la política en tanto encuentro el sabor escolar ¿sí? en la formación docente yo encontré una serie de los llamé los abordajes ¿no? uno puede ver que cada vez queda menos pero lo que yo llamaría es un abordaje descriptivista una supuesta historia objetivo historia oficial del libro de Solal ¿no? que sigue estando una idea que bueno yo describo lo que pasó en el mejor de los casos porque decía mirá doy las dos campanas ¿no? una idea de con muy peso en lo legal una idea una historia y política de la educación armada en función del relato de las leyes de hecho si uno hace un poco de historia generalmente estaba historia de la educación e historia de la educación muy asociada a la teoría para ver un poquito más a esto y la materia política la política y legislación educativa o sea una subordinación de la problemática política a la problemática de las leyes un abordaje descriptivo describimos lo que pasó y muy tradicionalmente confiamos como lo que la ley es el documento más objetivo entonces enseñamos las leyes ¿no? con que los pibes lean la ley 1420 más una ley de educación más la ley federal y si llegamos a la ley de educación nacional está muy bien ya está lo mínimo está hemos visto una mirada de tiro otro otro muy vinculado tiene que ver con abordaje evolutivo ¿no? pensar la educación como una cosa evolutiva esto estuvo muy vinculado también con la producción en la historia de la educación ustedes piensen que la historia de la educación paradójicamente tiene un origen similar al de la historia del movimiento obrero en el sentido de que las primeras versiones las escriben los protagonistas ¿sí? las primeras historias de la educación la escriben funcionarios del sistema va a pasar mucho tiempo hasta que alguien de fuera diga voy a mirar como el movimiento obrero las primeras historias del movimiento obrero nos las dejaron los militantes tuvo que pasar mucho tiempo para que acá entrara Che a un académico mirarla eso va a dar un sesgo muy fuerte donde el inspector Juan Perramos estoy pensando claramente va a contar los va a contar una evolución una idea de que como cada vez más el sistema fue mejorando ¿no? como hacer una versión parejídica del presente generalmente un pasado espantoso que fue mejorando que con idas y venidas todo era con mayo el rosa lo tiró todo para atrás después vino Sarmiente y lo recuperó ¿no? pero una mirada muy evolutiva que se plantea con dos líneas por un lado una historia historial una historia de educación vinculada a las instituciones que es una historia de la educación que se deduce de la historia institucional argentina la educación en el rocismo la educación en la independencia una historia institucional muy pegada ¿me entienden? a la historia institucional general y pegada y toca una historia de las ideas pedagógicas como derivado de la historia de la filosofía ¿ok? aparece la historia de la pedagogía como una herramienta de esta historia de la filosofía y entonces este mirado evolutivo va a ver tanto la evolución del sistema como la evolución de las ideas pedagógicas que también está muy presente el tercero casi en contra lo voy a llamar el abogaje decadentista que plantea lo contrario qué lindo que era el pasado qué mal que estamos abonando una mirada muy decadentista hubo épocas de oro hubo una escuela pública maravillosa hubo una escuela secundaria donde había respeto donde salían sabiendo cosas hubo maestros bien formados sin falta de ortografía hubo un pasado glorioso que no hizo más que ir degradándose moralmente ¿no? lo que uno puede ver es que el discurso decadentista voy muy rápido y también voy a ponerlo en el taller pero quiero nombrarlo cinco rápido el decadentista nos va a ver cómo ha habido en los últimos años invasiones liberales de esta idea libros ¿no? donde plantean que están los nombres muy vendidos como tragedias ¿no? la tragedia educativa la caída la crisis ¿no? que paradójicamente tradicionalmente uno se oyería el abordaje decadentista o tradicionalmente tuvo que ver con sectores conservadores decía que hubo pasado un lunes Javier Marqueto y en ese edulado la FURN pero para los últimos años hubo un abordaje decadentista de corte más liberal con este de hubo pocas maravillosas para no estar más un cuarto abordaje que yo espero no apelarme con nadie le llamé rápidamente abordaje sociológico no por apelarme con sociología tal vez sí pero digamos que no que es donde ¿por qué se llama sociológico? es lo que los alemanes llaman la conciencia ejemplar de la historia que es la idea de que bueno en realidad la historia tiene las sociedades de la historia tiene leyes inexorables que se cumplen y que por ende ver cada caso es simplemente ver un caso que es un ejemplo de la ley general voy a un ejemplo la escuela siempre dominó siempre la educación siempre dominó la escuela siempre reprodujo entonces yo veo cada caso histórico para volver a comprobar la ley general la educación siempre es fuera por eso yo llamo a la escuela en el mal sentido en el sentido de buscar leyes generales que me expliquen siempre una educación de ricos y de pobres esto explica toda la historia entonces en cada momento histórico voy a ver dónde estaba la de pobres y el de ricos para volver a comprobar la ley miradas muy miradas sin sujeto miradas donde en realidad el único lugar que le dejan comprando que sea Miriam el lugar de la gente es de víctima o victimario de opresión o oprimido no hay más que eso o se oprime o se es oprimido no hay sujetos hay puros objetos hay víctimas o victimarios están los malos y los buenos son miradas muy poco históricas en ese sentido muy poco de sujetos y tal vez el quinto en el que nos queremos plantear lo que podemos llamar los abordajes genéticos que tienen que ver con estar también recuperando los alemanes la idea de pensar la historia como construcción pensar los escenarios históricos como posibilidades y no como condiciones recuperar los sujetos voy a citar cortito a Laclau Laclau da una hermosísima definición que me gusta mucho respecto a Laclau que era de sujeto ¿qué es el sujeto? la distancia entre lo que puede pasar y lo que efectivamente pasa la trato de explicar pero es muy buena definición entre todos los escenarios posibles que hay en un momento hay uno que termina pasando que termina pasando este de todo lo que podía pasar esas diferencias que van a ser los sujetos los sujetos se individuó a los colectivos son los que hacen que pase esto y no pase otra cosa de las que podrían pasar me parece que recuperando esta idea empezar a ver el pasado del tiempo en la educación de esta forma le podemos dar un lugar bastante más interesante a por qué enseñar historia y política de la educación en la formación docente creo que todos todos salimos acá partimos casi de la máxima de que los docentes son sujetos históricos ni que decirlo que los docentes son sujetos políticos tal vez la idea que quiero recuperar acá y dejar para cerrar el panel dar preguntas y lanzar el trabajo de todo el día es ¿con qué prácticas concretas? ¿qué es lo que hacemos todos los días en las aulas? ¿con qué formamos docentes? para que realmente la concepción para que los docentes sean realmente se viva actúen produzcan efectos históricos y políticos ¿sí? ¿listo? bueno muchas gracias gracias